Muy buenas noches para todos, es una extensa jornada electoral a la que hemos vivido los guatemaltecos a través de Noticiete y que siguen pues fluyendo estos resultados que nos daba a conocer María René, el 98% ya del escrutinio pues es prácticamente la totalidad y lo vamos a compartir con el doctor Alejandro Llamatey Falla que pasa precisamente a esta segunda vuelta electoral para el 11 de agosto, lo cual ya platicaremos, pero antes que nada darle la bienvenida, gracias por estar con nosotros porque sabemos que han sido horas pues de poco dormir, de mucho que hacer y seguramente de muchas emociones, ¿cómo vivió esta jornada electoral del doctor Llamatey? Muy cansado, fue un día de mucha tensión, no solo por la ida a votar que genera tensión siempre, sino que el tema de tener que esperar los resultados con el equipo de gente, ver como no fluían como uno quisiera con la seriedad que uno quisiera, después trasladarnos al partido a compartir un rato con la gente que tan amablemente incluso nos ayudó durante la jornada como fiscales de mesa, todos casi que por pura voluntad y después de eso seguir esperando hasta que decidimos ir por ahí por las 3 de la mañana al tribunal ya prácticamente sabiendo, conociendo las tendencias que ya era irreversible ir a presentarnos y a principiar a amanecer hoy, dormir un par de horas y estar recibiendo llamadas de felicitación, mucha gente sumándose a lo largo y ancho del país, gente de base de otros partidos, alcaldes ganadores, alcaldes que perdieron, candidatos alcaldes que perdieron, gente nuestra, ha sido un día de mucha tensión, tengo algo así como unos 700 mensajes de WhatsApp todavía sin poder contestar, pero hemos ido contestando conforme se ha podido, porque sí es, fue una jornada muy extensa ayer y hoy pues está igual, ¿verdad? Bueno, obviamente cada uno de los 19 candidatos tenían como objetivo pasar a esa segunda vuelta electoral, usted lo logra, pero ¿esperaba los demás resultados o los porcentajes? ¿Cuál era su visión? No, nosotros sabíamos que íbamos a pasar a la segunda, estábamos plenamente convencidos de ello, habíamos trabajado para eso, es de hecho no trabajamos para pasar a la segunda vuelta, trabajamos para ganar las elecciones y vamos a ganar las elecciones y trabajamos no solo para ganar las elecciones, sino que trabajamos durante estos tres años y meses en preparar el plan de gobierno para gobernar, o sea, no es solo simple y sencillamente ganar una elección, ganar una elección y después no saber qué hacer, no tener equipo de gente, ni nada, es un fracaso y yo la verdad no quiero que mi país siga fracasando, nosotros nos hemos preparado, no, para ganar, al final ganar las elecciones puede ser la parte sencilla de la ecuación, la parte complicada de la ecuación es gobernar, hacer lo correcto y principiar a plantear soluciones a los graves problemas que tenemos como país. Quizás estábamos acostumbrados en procesos anteriores a pues una celebración, un aspecto más triunfalista de los candidatos en quien fuera, pero es que hoy día ser un posible o uno de dos candidatos que pasan una segunda vuelta o llegar a ser presidente de la república no es tampoco una ganga. Quererlo hacer por las razones correctas casi podría ser un suicidio político, querer llegar al gobierno por ver cómo se enriquece la gente y todo, de repente vale la pena correr riesgo, pero querer ir a resolver los problemas de marginación, de exclusión social, de pobreza, de miseria, de falta de educación, de falta de salud, de una desnutrición en la mayoría de nuestros niños, de carreteras con problemas, de puertos con problemas, con una sociedad polarizada, sin oportunidades de trabajo la mayoría de la gente, en un pico de una crisis económica pues bastante pronunciada, en donde estamos viendo por ejemplo que el desarrollo rural está por los suelos con un corredor seco que se volvió gordo, porque ya no está seco, es gordo, agarra casi que a todo el país desde lo ancho, atravesando todo el país. Ese tipo de cosas plantean soluciones y se requieren soluciones. Entonces, y también creo que ha habido más madurez en no ser, en no dañar a las otras personas a pesar de que hubo candidatos que abusaron de su libertad de expresión haciendo cosas que no debían, pero nosotros nos centramos en la propuesta y creemos que hoy lo que hicimos fue una simple celebración con nuestros más cercanos allegados, darle las gracias a las mesas de trabajo que han estado trabajando 31 meses para poder llegar al Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, que eran las que estaban ayer básicamente con los fiscales. Entonces, pues la verdad que muy cómodos y no significaba salir a echarle en cara a los que perdieron, porque al final lo que tenemos que hacer es que gane el país y no se vale que después de una contienda electoral nos olvidemos que el país va a seguir y que tenemos que principiar a pensar en cómo vamos a recuperar las oportunidades que hemos perdido, especialmente en los últimos años. Bueno, pero supongo que estará usted consciente también de esas 24 horas que va a requerir también ser presidente de la República, de ese cansancio. No, mire, déjela 24, ojalá que el día tuviera 36, hay tanto que hacer por el país, que 24 horas no va a ser suficiente. Pero es usted de esas personas que lo logran, sacarle 15 días al día, está dispuesto a aceptar el reto y a tener la mirada de la gente. Trabajo incansablemente y lo bueno es que no estoy solo, hay equipo. Y cuando hay equipo entonces hay responsabilidad compartida. Eso no significa que uno haga nada, al contrario. Cuando le toca a uno ser el director de orquesta, tiene que estar encima del que toca el piano, del del bajo, de todo el mundo. Y está con, bueno, vamos a practicar, vos el del piano, bueno, mira, vamos. Entonces, a la larga se trabaja más. Pero es interesante porque cuando se oye la melodía, todo el mundo está tocando una sola partitura. Y eso es lo que nos hemos querido centrar, en un gobierno que sea homogéneo, que hayan trabajado ya mucho tiempo juntos, que estén sabidos a lo que se van a enfrentar. Ahora, sabemos al detalle la situación del país. Es preocupante, no es fácil, es preocupante, pero hay salidas. Por supuesto que estamos hablando del ejercicio del gobierno, ya un presidente de la República en funciones, pero de aquí para el 11 de agosto quedan como 54 días. Siete semanas menos dos días. Van a requerir también de una estrategia, de una nueva campaña. Es un empezar de cero. ¿Cómo calificaría usted lo que hoy está viviendo? Yo creo que principiamos de cero. En esta primera vuelta, había 20 candidatos. Se repartió el naipe entre los 20 candidatos. A unos al final nos quedamos con más cartas, otros se quedaron sin cartas, básicamente. Ahora se acabó el juego. Los que perdieron, perdieron. Los que con más cartas nos quedamos, pasamos y ahora se tiene que repartir el naipe. Es solo entre dos. Es un borrón y cuenta nueva. Lo que haya pasado, la diferencia de votos, que si fueron 100, que si fueron 200, eso ya no es interesante. Ahora, al principio del juego de la estrategia. Ahora, al principio del juego del convencimiento. Ahora, al principio del juego de decirle al votante, no fuiste a votar. Hoy tenés que ir a votar porque vamos a ir a decidir qué clase de país queremos. Hoy votaste por otro. Oínos, convencete. Uno de los dos. Tenemos que hacer lo posible por convencerlo. Y en ese sentido, nosotros estamos casi seguros que vamos a convencer a la mayoría. Luis, no es porque sea divino ni porque me las quiera llevar de salsa, como decimos en buen chapín, pero voy a ser el próximo presidente del país. Y sé a lo que me estoy metiendo y lo que me va a tocar durante cuatro años. Lo que voy a tener que dejar de hacer en la vía personal, lo que voy a tener que sacrificarme por el país, por tener el primer gobierno decente. Y eso es un gran logro. Hoy, por ejemplo, en la mañana me llamaron y me dijeron, doctor, ¿a dónde le mandamos la guardia a las AS? Porque a partir de hoy usted tiene derecho a usar las AS. Y yo digo, no. Yo vine aquí a los canales, en mi carro, solo. Porque al igual que usted tengo los mismos riesgos. Yo quiero ser un presidente que esté con la gente. Que no tenga que tener ese aparatejo de seguridad, esos semidioses que no funcionan, que se abstraen de la realidad de la gente. Sino que tengamos contacto con la gente, podamos sufrir con la gente, reír con la gente. Celebrar cuando haya que celebrar las victorias como país. Porque tenemos mucho que celebrar como país. Tenemos una gran victoria que principiar a construir, como por ejemplo el desarrollo turístico de este país. Tenemos que celebrar el desarrollo económico de nuestro país, sentando un modelo económico en donde lineemos las políticas monetarias, cambiarias, crediticias y fiscales a ese modelo económico que ya no va a cambiar por los próximos 15 años. Lo vamos a instaurar y va a tener tal éxito que van a haber después gobiernos que van a decir, no, ya encontramos el camino, ya no cambiemos, a esta es la ruta. Entonces vamos nosotros confiados en que lo que va a pasar de aquí en estos 7, 8 semanas para el 11 de agosto va a ser interesante el ir a tocar las puertas otra vez. Solo que más rápido que antes, porque ya no tomamos el día de tres años, sino que duras penas unas cuantas semanas para ir a tocar a los auténticos líderes del país, a la ESO, líderes comunitarios, a invitarlos a que sean parte de este movimiento que tenemos que construir de una Guatemala diferente. Y la campaña en sí, quizás sea adelantarnos unas horas o unos días, pero ¿cómo la vislumbra? ¿Qué tipo de campaña cree que se va a tener entre Sandra Torres y usted? ¿Y qué les va a permitir hacer el Tribunal Supremo Electoral? Porque también las limitantes de la ley electoral de partidos políticos, no sé si el techo de campaña ahora también empiece de cero. No, tenemos ahora una extensión. Vamos a tener las mismas limitaciones, lógicamente, que la primera vuelta. No propaganda, no internet, no bias. Pero creo que la campaña va a ser mucho más efectiva. Ya no hay el ruido de tanta gente, sino que ahora hay dos propuestas. Nosotros estamos listos para arrancar. Mañana estaremos trabajando fuertemente con el comando de campaña y con los equipos de estrategia ya, lo que viene la estrategia comunicacional. Así que vamos a estar ya en tres días probablemente al aire ya con la propuesta, como vamos. Y va a ser una campaña de nuestra parte como fue esta. Sin ataques, sin ofensas, vamos a salir con... Cada vez que nos tiren una campaña negra, vamos a salir con propuestas. Y cuando encontremos quién es el responsable de las campañas negras, vamos a hacer lo que hicimos esta vez. Vamos a ir al Ministerio Público, vamos a presentar las denuncias y nos convertiremos en las personas que haremos que se cumpla con la justicia porque queremos una campaña limpia. Yo creo que los guatemaltecos tenemos que aprender que los políticos tenemos que entender que necesitamos convencer a la gente con propuestas, no con ofensas, no con ataques, no con mentiras, con difamaciones o calumnias, sino con verdades, con hechos de cómo se van a hacer las cosas. Y lograr convencer a la gente en base a hechos, en base a contenidos de propuestas y no de simples ataques espurios. A principios de los noventas usted fue director electoral, trabajó para el Tribunal Supremo Electoral. El primero del 85, cuando era a duras penas un joven de veintipico de años que cree en la democracia siempre y que me invitaron a hacerme cargo de la coordinación general de las elecciones en ese entonces. Y junto con un grupo de 125 jóvenes sacamos adelante unas elecciones totalmente cristalinas, igual que el 88 y el 91. Bueno, es que a eso iba. Un poco contrastante. ¿Cómo vi la diferencia de ya para acá? Porque ayer fue un poco a cuentagotas este tema de los resultados. Ayer había... ¿Cómo lo califica usted? Siempre hay una... hay cosas que no se pueden medir, porque todo el mundo dice que estas elecciones fueron atípicas. No hay tipicidad. Todas las elecciones son atípicas, no hay dos iguales. Si en lugar de 10 candidatos hay 20 candidatos, eso ya lo hace atípico con relación a la anterior. Sí había más papeletas que contar ayer, había que hacer más puchitos. Pero lo que pasa es que ha habido una ausencia del Estado y hubo muchísimos brotes de violencia que tal vez no los vimos contabilizados durante el día, a pesar de San Jorge o Esquipulas Palo Gordo o dos o tres lugares más, Chicancao. Pero digamos, no fue nada. El problema fue ya en lo postelectoral, en el conteo de los votos, la inconformidad. Y es ahí en donde la ausencia del Estado se hizo sentir. Hubo fraude ayer en algunos municipios. Gente que llevaba allá la boleta marcada y que llegaba y la entregaba y entre la faja de las señoras sacaban la boleta que había llevado, doblaban la otra y ponían la que ellas traían porque las habían pagado y por lo general las papeletas rosadas, las de alcalde. Pero eso solo pudo haber salido porque hubo complicidad de alguna junta electoral municipal. No podía ser porque alguien se pusiera a copiar las papeletas. Ahí alguien de la junta electoral municipal sacó papeletas y se las dio a alguien. Y ese que alguien principió a repartir dinero. Hubo acarreo, hubo compra de votos en muchos lugares. Y eso terminó al final con la violencia que de hecho no se ha podido dar el 100% porque hay problemas en recuentos de votos en algunas mesas que fueron impugnadas y en algunas decisiones que tendrá que tomar el tribunal en base al número de mesas que fueron perdidas o quemadas si la elección se repite o se queda así. Supongo que como partido eventualmente pues harán las denuncias, el seguimiento. No, de hecho a nosotros nos están perjudicando con los problemas que se dieron en el corte en el San Juan La Laguna donde ganamos la municipalidad y nos han robado 1.800 votos. Literalmente robados. Están las actas pero no están los votos. Entonces la junta electoral municipal quiere que echar marcha atrás. Pero eso significa un diputado menos. O sea, nos quitan un diputado. Solo la deberíamos de haber dado los tres diputados dos y nos están quitando uno por un bochinche de alguien y nosotros ganamos la elección. Y entonces ahora quieren dejarnos como, digamos, quédese tranquilo, quédese con la muni pues y pierde el diputado. Eso no es así. O sea, aquí ya nuestros abogados están trabajando. Esas son las pequeñas cosas que yo creo que corregir. Ahora sí tengo que reconocer que entre el tribunal en el que yo trabajé y este hay una S que se perdió. ¿Una S? Una S, sí. ¿Cuál es la S? Supremo. Hoy tenemos un tribunal electoral. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar de esto porque pues se nos agota y también de los planes de gobierno que no era la intención hoy sino conocer pues de primera mano esta reacción, cómo lo está viviendo y cuál es la perspectiva de la campaña que viene para la segunda vuelta. Así que quisiera dejarle el último minuto para que ustedes se dirija a nuestra teleaudiencia a los guatemaltecos y pues tenga la oportunidad de expresarle su sentir. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar. En primer lugar, gracias por la entrevista y en segundo darle las gracias a ustedes que tuvieron a bien votar por nosotros. Gracias en serio por haber confiado por nosotros. Gracias a esos más de 600 mil votantes que nos pusieron en la segunda vuelta y que hoy nos han comprometido a seguir trabajando en lo que creemos en la construcción de esa Guatemala diferente. Agradecerle al partido, a las bases del partido, todo el esfuerzo que hicieron a lo largo y ancho del país, pero especialmente gracias a usted que ya tenía seguro por quién ir a votar y fue ayer a pesar de las inclemencias del tiempo, fue, votó y nos puso en la segunda vuelta. Hoy mi compromiso es seguir trabajando para ganar la presidencia del país y llegar a la construcción de esa Guatemala diferente. Hoy mi compromiso es llegarle a usted que tuvo dudas, no fue a votar o a usted que no votó por nosotros, que la mejor opción la representábamos y esa opción tendremos en las próximas semanas tiempo de poder discutir los planes, los proyectos y lo que tenemos previsto hacer desde el gobierno para instituir y construir una Guatemala diferente. Desde ya, muchísimas gracias. Que Dios les llegue a Guatemala. Gracias doctor Alejandro Yamatey Falla por esta interesante entrevista, ya tendremos ocasión de hablar de temas sustanciales en esta campaña. Ya podremos discutir ampliamente sobre todo lo que vamos a hacer por el país. Seguramente, pues muchas gracias el doctor Yamatey.